La Iglesia de Jesucristo 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 Vamos, digamos 500 en un día Eso sería algo maravilloso Sería algo glorioso Eso es lo que Dios está esperando en medio de la Iglesia Dios no puede hacer cosas mayores en medio de la Iglesia Porque no hay unidad, cuando el pueblo de Dios se une Se acabó el chino, se acabó el chino, se acabó el chino, se acabó el chino de la Iglesia de Jesucristo él no sabe lo que hace se acabó los senos ministeriales mira aquí no lo hay aquí no es nada bien usted me está entendiendo lo que yo le pido a usted decir se tiene que acabar todo eso todo eso tiene que ser quitado todo eso tiene que ser retraditado porque Dios no se puede mover si en el pueblo no hay unidad mire yo le voy a tener con mucha mentira yo anoche me triste yo no sé cuál es la costumbre acá pero yo me imagino que es parecido que predica que tiene la batuta y si se revuelve un depurado pues no haciendo tiempo que el pueblo de Dios comienza a usar sus dones y comience como digo yo a usar el resto de Cristo si se revuelve un demoniado y usted sabe que tiene la opción y usted sabe que puede bregar también con él venga y ven en la mano el predicador porque lo que Dios le dio a usted no me lo dio a mí y lo que me dio a mí no se lo dio a usted pero juntos somos fuerzas de poder en contra de Dios y si nosotros queremos ver la gloria de Dios tenemos que caminar en unidad amén gloria a Dios bien, que bueno bien, que bueno el ministerio mío es de profeta pero yo no soy un profeta a ver, hay distintos profetas está el de visiones está el de sueños está el de retargos está el profeta que cuando ¡ah! yo me acabo de ver y salía 34 o 2 para mí ¡pa! 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 si usted no ha visto esos profetas yo sí yo he visto esos profetas Marisa la palabra de Dios para ti hoy es esta ¡pa! y yo la busco ¡pa! esa es la que yo necesitaba la que no se aparta así que hay distintos tipos de profetas ¿me entiendes? Dios, aleluya a mí Dios me revela ahí ¡pa! la gente le agrada hacerlo así pero también me revela en sueños también me revela en misión ¿me está entendiendo? pero a lo cual estamos usted y yo juntos y yo soy un profeta y usted también gloria a Dios una escuela de profetas maravillosos entonces usted es profeta de visiones y usted me dice acaban de entrar tres grandes pichones yo digo los pichones a los demonios acaban de entrar tres grandes demonios ¿por qué lado tienen? por el lado un montón de divisas ¿y qué vamos a hacer con esos tres demonios que acaban de entrar? no sabiduría no sabemos qué hacer pero como entre medio de nosotros hay otro quizás no es profeta el pastor porque a veces creemos que el pastor no sabe lo que hay que hacer mucha gente que cree que sabe más que el pastor y están bien equivocados el pastor sabe lo que tiene que hacer no todas las obras se pueden tratar igual somos todos diferentes unos están en el primer escalón para que me entiendan de la escalera los otros pueden estar en el escalón 10 hay otros que pueden estar en el 20 y el pastor está en el 21 y 100 dólares de 20 ¡sá! te recusas de lo que hay que hacer ah, porque está ahí el 10 este y esto olvídate sigue para allá ah, ok escúchame este hay que hacerlo así así y no olvides que esto es así porque esto es así así, así, así así, así, así porque de acuerdo a su nivel y de acuerdo a su conocimiento usted va a hacer tratado que no si usted si el pastor español te caló en el 21 y decía que está en el 20 pues usted me hay que hablar mucho y si usted le pasó por el lado al pastor el pastor le va a decir esta vez le pasaste por el lado ¿tienes alguna sugerencia? ajá, dije ok, pero le vamos con eso sí, porque también hay a veces pastores que se escandalizan porque las ovejas le siguen para adelante no se escandalice el pastor use la inteligencia y la sabiduría que viene del mal no piense que le van a quitar el puesto porque lo que Dios le dio a usted no se le quita nada y él está diciendo no lo hago solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y los que creyeron en la palabra de ellos estamos aquí los que creyeron en la palabra de ellos de esos discípulos estamos aquí para que todos sean uno como tú oh Padre en mí en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste alguien aquí no sabe lo que es un huevo gloria a Dios de otra manera que nunca han visto un huevo nadie se ha comido nunca un huevo todo el mundo ha comido huevo todo el mundo sabe de un huevo gloria a Dios por eso el huevo tiene un cascarón el huevo tiene una clara y el huevo tiene una yema el cascarón tiene su función la clara tiene su función y la llena tiene su función el padre el hijo y el Espíritu Santo cada cual tiene su función no estoy diciendo que Dios sea un huevo lo que quiere es que usted entienda que el cascarón tiene su función y el padre tiene su función amén aleluya tiene que dar tan completo como Dios Jesús tiene su función y está en el medio después del cascarón y la yema que tiene mucha proteína el Espíritu Santo tiene su función cada uno es una persona distinta con funciones pero son uno un solo Dios y si no caminan como uno no pueden llegar a ningún sitio y Jesús decía tú en mí yo en ti usted sabe lo que es tú en mí yo en ti es Jesús el padre aquí está el cascarón y está la yema y la yema dentro de él y el cascarón es que ahí estaban todos ahí vamos que estaban juntos uno solo y Jesús le dice mira que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti ¿puedes tú estar dentro de mí? sí y no ¿puedes tú estar dentro de mí? sí y no no puedes estar porque vamos a seguir siendo dos personas diferentes y puedes estar porque si caminamos en una dignidad juntos y unánimos estamos de acuerdo es un mismo pensamiento es una misma una misma acción pues entonces estamos de acuerdo el padre el padre y el Espíritu Santo siempre están de acuerdo si no hubieran estado de acuerdo ni usted ni yo ni yo ni usted ni usted ni yo ni yo ni usted estaríamos aquí estamos aquí porque ellos se pusieron de acuerdo desde antes de la fundación del mundo dice el apóstol Pedro que ellos se pusieron de acuerdo vive Dios voy a crear ¿qué vas a hacer ahora padre? yo me imagino yo no sé si usted tiene imaginación pero yo tengo mucha imaginación ¿qué vas a hacer ahora padre? voy a hacer una criatura distinta de los ángeles pero ¿cómo así padre? sí, sí, sí pero a este le voy a dar más poder pero padre si aquí es todo lo que ha pasado con los ángeles y una tercera parte se revelaron ¿cómo vas a hacer que tenga más poder que los ángeles? sí, sí, sí pero los voy a poner en un mundo allí en una galaxia ¿verdad? allí en ¿cómo se llama? la vía láctea si se llama en esta galaxia la vía láctea y voy a poner nueve planetas en un sol y el tercer planeta es el único que es habitable por esta raza humana lo voy a llamar raza humana y allí los voy a poner porque yo quiero hijos porque yo quiero gente aquí conmigo que se puedan delitar de las cosas maravillosas que tenga yo quiero compartir con ellos mi gloria yo quiero darles a ellos las cosas lindas que están aquí y ve Dios aleluya y Jesús quiere vivir usando un gran ¿qué? oh padre digo Jesús eso es algo sé tú sabes lo que pasó ya con los ángeles sí y yo sé lo que va a pasar con ellos también en efecto padre tú sabes que se van a revelar tú sabes que van a desobedecer tú sabes padre tú lo sabes todo si pero yo lo quiero crearnos por lo menos me grandecerán de Dios si lo quiero crearnos yo lo quiero crearnos yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer y Jesús dijo que padre ¿y qué estás pensando? bueno en el momento oportuno yo te voy a enviar a ti vas a ser con uno de ellos padre pero voy a dejar toda mi memoria todo esto que yo dejo aquí sí hijo yo necesito que tú te hagas con uno de ellos bueno padre agradece tu voluntad y no se cree a usted que es fácil para Jesús dejar su sitio su gloria hacerse hombre unos chiquititos como nosotras para enseñarnos por dónde caminar fue fácil pero igual hace tu voluntad padre vamos a estar donde tú quieres entonces los dos miraron al Espíritu Santo el Espíritu Santo se sonrió yo voy a llegar a tiempo Jesús a su pueblo no te preocupes pues estando estando todo el mundo de acuerdo boom aquí estamos gloria a Dios boom aquí estamos gloria a Dios aquí estamos estuvimos de acuerdo juntos nos creamos aquí estamos Jesús llegó en el momento oportuno el Padre lo envió el dio su vida en el extremadín como cualquier ser humano que sabía lo que venía que sabía lo que iba a ser expuesto que sabía lo que wow me quedé sin trabajo ahora no hay chavo me voy a quedar sin casa me voy a quedar sin campo como voy a mantener a mis hijos Dios mío que es esto tan terrible aumentó el agua y la luz y ahora como voy a pagar yo la gasolina ahora no tengo trabajo ya él sabe él usted como un ser humano cuando viene un trabajo sabe lo que va a pasar usted cree que Jesús lo sabía todo lo que iba a acontecer si lo sabía así que igual que usted que dice padre me estás dejando la palabra y me vas a dejar sin trabajo no me dejes sin trabajo Dios no me dejes sin trabajo Dios porque no se me quita la casa de Carlos y abastarte mis hijos y en tu cita y Jesús se me quita en la iglesia madre si es posible pasa de bien tampoco pero no sea como yo quiero sino como que Jesús Jesús ha llegado a ver pero él estaba en carne igual que usted y yo él fue hombre igual que usted y yo suciendo a pasión es igual que usted y yo que nunca se dio y se mantuvo en su postura y declaró siempre para sí mismo yo soy el mar de vida yo soy la luz del mundo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y usted yo soy la sal de la tierra y le da sabor a esta tierra yo soy la luz también en medio del mundo porque Dios nos ha llamado luz en medio de la tiniebla yo soy un soldado de Jesucristo y no soy un soldado cualquiera y voy a echar el recho y voy a creer la buena batalla de la fe que la costa el pago de la fe está usted seguro de lo que usted es yo soy heredera del reino de los cielos o heredera con Cristo y soy hija de Dios y en mí está la autoridad y estoy sentada con Jesús en lugares celestiales porque yo soy el cuerpo de Cristo en mi cabeza pero yo soy su cuerpo yo soy su cuerpo y estoy sentada en lugares celestiales con Cristo o sea que estoy a la derecha del Padre a la derecha del Padre ¿Usted está declarando eso para su vida? ¿O usted está diciendo bueno entonces vamos a ver bueno eso no no una porquería que está mejorando no se prende al diablo yo no he hecho porquería y le dijo a usted que Dios hizo porquería Dios no nos hizo porquería oiga ni siquiera a Satanás Dios hizo porquería no se equivoque tampoco Luz B era un arcángel que dice la palabra que aquello era hermoso con todos los instrumentos musicales habidos y por haber estaba y era el director de la orquesta del cielo usted no está entendiendo Dios nunca hace porquerías ahora Dios hizo y de ellos como ángeles dependió el querer seguir sirviéndole a Dios o no sirviéndole Dios nos hizo de nosotros depende el querer seguir sirviéndole o no sirviéndole vamos a servirle con inteligencia vamos a seguirle con prudencia vamos a servirle con amor vamos a entender que nadie es como él vamos a entender que nadie va a dar la vida por nosotros como la dio él vamos a entender que nadie va a perder hasta el último chistito de sangre del cuerpo de él como lo hizo él vamos a entender que el Espíritu Santo está en medio nuestro y es el que nos consuela nos soporte vamos a entender que esto nos dejó solo nos dejó pero es mío el Consolador Amén 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 que también sean uno en nosotros para que todos sean uno como tú oh Padre mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea crea ¿qué sabe cómo el mundo va a creer? Dios nos envió cuando el mundo vea la vida yo he visto mucha gente llegar a la iglesia y entran y se van y dicen ¿este es el mundo que está ahí? ¡ah hombre no! sí para estar allá de evoluir esa despedosión y que lo cazó era ¿usted nunca lo ha oído? yo sí ¿por qué tú estás apartado? ¿por qué tú no le cites a Dios? ¡ah! porque este es el pastor el pastor bueno en realidad las ovejas las ovejas bueno ellos eran chismosos chismosos bueno ahí que hablaban hasta de la jopa que ellos me ponían de la jopa bueno el que no le contaba como yo miraba como tú mirabas y díganle este cálido de allí para que ustedes oiga la realidad es que cuando esos que están allá afuera vean que aquí adentro hay unidad cuando esos que están allá afuera vean que aquí somos uno cuando esos que están allá afuera vean que aquí se manifiesta el poder de Dios porque hay unidad entonces esos que están allá afuera van a querer de eso entonces volvemos aquí y de nuevo al libro bueno ellos volvemos volvemos estaban todos atónicos perdemos diciendo uno a otro ¿qué quiere decir esto? a nosotros volando se le decían ¿está que no vemos? entonces Pedro poniéndose que con un ser solo a vos y les habló diciendo entonces Pedro comenzó a dar el discurso pero estaban ahí todos juntos estaban unánimes no se fue nadie no se separaron voy a contarle allá a papá lo que está pasando se murió mi abuelo lo voy a enterrar a veces hay que dejar que los muertos entierren los muertos a veces hay que dejar a papá y a mamá y seguir buscando de Dios ay que mi esposa que no quiere que yo vaya a la iglesia tenga cuidado yo trunco varios hombres allá en Puerto Rico que las esposas no querían que fueran a la iglesia y están las esposas cogiendo detrás de otros hombres siendo adúlteras y ellos muriéndose ante la situación que están pasando y si no hubieran estado sirviendo a Dios no lo pasa si están sirviendo a Dios Dios te muestra tiempo ve a tu esposa pasa algo auxilio o Dios deja las orejas y viene a la mujer y la hija ¡pah! y yo la mato no le interesa alabar a la historia alabar a la historia de Dios sí 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 oígame yo conozco una mujer de Dios que Dios le quito a su esposa y Dios le dijo y no es una cosa de romeso en tu vida tú no sabes sí señor y pretendía que tú te movieras a hacer muchas cosas tú lo sabes sí señor pero yo lo amaba tú lo sabes señor sí lo sé pero a quién tú amas más a él o a mí a ti señor ¿tienes que te lo jesucite? no señor me dio mucha candela me dio mucha candela te lo llevaste señor te lo llevaste si mi sierva está conmigo ¡Luzia! 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 y Elizabeth ¡Elizabeth! ¿Cómo está? ¡Ya se murió el maja de hueste! y cada vez que yo le decía ya se murió el maja de hueste yo empezaba a reír yo decía ¡Fuera es tangible! y yo le decía pero si no se van a ver cómo te dejan caminar y mi profesora cada vez ¡Ya! ¡Se murió! oye la que me llamó para decirme que se murió el niño ¡Elizabeth! ¡Se murió tu cusico! y ella me dice ¡Sí Marisa! y yo lloré con ella ¿Sabes? cuando se fue a morir me llamó y le dijo ¡Quédate aquí al lado mío! se apecó a mi corazón ahí cerró los ojos y se quedó dormido con un bebé se fue con Cristo yo la relajaba pero a la hora de la verdad lloré con ella lloré de la tristeza que ella tenía porque se fue su compañero por 23 o 33 años lloré de alegría porque pues ahora ella es libre para poder seguir sirviendo la Dios y ella tiene un llamado de factura que el hombre era un alcohólico por causa de su alcohólico le cortaron pie después le cortaron el otro estaba en cama o sea aquella mujer pagó alto precio para que aquella vida se salvara mientras hablaba con ella el Espíritu empezó a hablarle por mi boca y le decía ¡Cuán contento él estaba en el cielo! y el Señor le decía que cuando ella llegara a las moradas celestiales Él la iba a llevar por todas las moradas celestiales y se las iba a enseñar y le iba a decir estoy aquí por causa tuya y Dios me permite enseñarte el cielo no me está entendiendo ella pagó su precio amable ¡pero es libre! ¡yo y a Dios! ¡alamos! ¡salud! ¡alamos! ¡ayúdame Dios! ¡gózate! ¡y me quedé libre! ¡porque no puedo seguir cimiendo la niña! ¡porque ahora su ministerio le pasó otra de frente! ¡porque ya se quitó la tierra que la hacía tropezar! en ese tiempo ella aprendió muchas cosas en ese tiempo ella aprendió a tener misericordia con las almas en ese tiempo ella aprendió a tener paciencia en ese tiempo Dios amó su corazón porque mucho dolor le había hecho al pasar a aquel hombre pero ella lo cumplió hasta el final y cuando vio que Cristo se lo llevó se alegró de saber que no fue todo su sacrificio Jesús y su miembro ¡vive Dios! ¡alén mucha! ¡juntos! ¡y hermano! ¡vive Dios! y Pedro se puso de pie y ganaron tres mil almas para el Señor todos uno Jesús quiere que seamos uno amados uno ¡vive Dios! usted en mí y yo en usted ustedes en mí y yo en ustedes yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé si usted ha ido a otros lugares yo he tenido la bendición de ya muchos lugares y Dios me ha dado la bendición de conocer gente pero dentro de la gente en los distintos lugares que yo he conocido siempre hay algunos que se que se que se que se enlazan a mi vida de una manera tan especial y esos enlaces yo entiendo que es la unidad del espíritu porque posiblemente es el mismo llamado para ellos y para mí ¿verdad? quizás somos parte del mismo órgano funcional los muertos vamos en el hígado y usted mira conseguimos hacer un hija de Cristo en el hígado de Cristo usted me trae y es como 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 un como un como una cosa especial y nos y nos vamos y siempre pues mandamos e-mails o nos mandamos calca o nos llamamos o de momento nos encontramos en algún punto en algún lugar usted me entiende lo que yo le quiero decir Dios quiere que seamos uno que caminemos juntos que caminemos humanos Dios quiere en este tiempo postrero amados hacer cosas grandes y mayores queremos ver milagros queremos ver señales rodillos y maravillas pero estamos listos para ser uno para caminar en unidad para soportarnos los unos a los otros que hermanita eso yo no lo soporto estoy tratando de soportar al hermanito ese que se corta el pelo me gusta que se ve la cabecita así tan rapadito que se ve ¡eh! el nombre que esta nena tiene paslota de la caslota que hombre feo mire olvídese de esta babería olvídese de esta babería ¡ay! pasó y me pisó el callo ¡ay! 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 todo el tiempo dejándose pero olvídese de llamar el callo si le pisó el callo si hablo algo que no tenía que hablar de usted si lo señaló por alguna razón soportelo ámelo perdónelo entre las manos de Dios y ya la tengo alzal Señor y no mirarás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayarse aleluya aleluya ¡Gracias! 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 Hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad. Hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad. Hoy hay libertad, hoy hay libertad, hoy hay libertad. 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 Hoy hay libertad. Hoy hay libertad. ... ... ¡Espíritu! 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 ¡Si llegan a la gitana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso ahí! ¡Eh, Dante! ¡Suscríbete al canal! 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 Escucho lo que me estoy llevando a Dios Mira, damas, 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 tumba, damas Vamos, vamos, vamos Ahí estamos ¡Viva! 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 Tranquilo, ole, que sea lo masoso quite a losing visita Mira, dame, 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 gládea ¡Va, te parame la de que sea! ¡Viva! Gracias, padre Améluya Dame, su presencia Eso dijo antes a deber Qua se gak ¡Va Sacómunter fatto a una comida! En una de La gloria La gloria Suaman Pero no, oh gloria, oh gloria. Yo siento algo mismo de parte de Dios. Y a veces tenemos cosas, ¿verdad? Pero no, no sé, no queremos. Es como el Espíritu dice. Porque cuando el Espíritu toma algo para hacer, esto va a ser un propósito. Porque Dios, mira, no contesta a nuestros caprichos. Dios contesta a nuestras necesidades. Mira, Dios llega a la hora cierta. ¡Toma lo queremos! ¡Era la hora cierta! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Ele, cuidao! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Te adoramos, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.